La música profundiza las alegrías, ahuyenta la soledad, disipa las tristezas. En Rock Quasi, combinamos a perfección el ritmo, melodía y armonía, descubriendo el talento que llevas dentro. Rock Quasi, 10 años inculcando el arte de hacer música contemporánea, cursos de batería, teclado, canto y guitarra, con verdaderos profesionales de la música, nuestros alumnos, Lucas Mauricio, en batería, Pedro García, Bajo Electrónico, Gabriela López, canto, Joaquín Armas, teclado, Camila Caballero, guitarra, inscripciones abiertas todo el año. Estamos en Quirón Lama, 147 Tarapoto, o llámanos al 5-2-3441, o al 9-47-8039-77. Rock Quasi, Fashion for Music